¡Fernández! ¡Fernández! ¡A las manos de Miglione que esta menos dio rebote! Se viene el Torito en Juventud Unida Número 15, Carlos Lucero Estazo largo para Mirabaje Acá va el Uruguayo, está muy solo Mirabaje Nada más tiene que aguantar hasta que llegue Tracualursi Hasta que llegue Mesa También Bertochi ¡Kalicki! Había sido bien el pase para el Uruguayo La recupera rápido Mesa ante el despeje de Pereira ¡Kalicki! El Pichi y Mercier Cortito para Verón Mercier, Verón, abierto catalán Bertochi, va a buscar la sociedad con catalán Se la deja al lateral, acá está catalán Ya lo miró a Estracualursi, quería meter el centro Pérez y Nostrosa Sale jugando Zárate ¡Dale Cata, dale, dale! La cambió Zárate La hizo bien tirándose sobre aquel sector Blu Drizar El pelotazo no fue bueno ¡Tenela! ¡Tenela! Fernández Fernández está extenuado Ha sido el mejor jugador de juventud del número 8 No sé si coincidís Fernández Fernández, sí Ya lo veníamos ponderando desde Carracol Partido Desde los primeros minutos ¿Tenés la edad de Fernández ahí, Leandro? No, se va a retirar el número 3 ¿Tenés la edad de Fernández? Nicolás y Nostrosa ¿Cuántos años tiene Fernández? Fernández, sí, claro Fernández tiene 30 años el Dibu Mendocino Está bien, ya ¿Y Nostrosa se fue? Sí señor, el número 3 ¿Y entró? Y entró el número 15 Carlos Lucero 24 años A defender con 3 Sí, porque se tiró Luz Drizar atrás Pero se queda con 3, tenés razón Sí, se queda con 3 ¿Cuántos minutos? 43, se termina el partido Está ganando Salones y se está quedando con la copa Verón Jugando Verón Kalinsky, Verón Pasó Verón Lo tocó Zárate a la pasada y lo van a molestar Landa Garza Va a ser el segundo amonestado en Juventud No, Zárate 16, ¿eh? El 16 fue finalmente el 4 Sí, sí, sí Landa Garza Lo tocó a la pasada, Veón Sí, sí, lo tocó Digo, más allá del resultado que puede obtener San Lorenzo Creo que es una muy buena noticia para Pizzi Saber que hay recambio en el plantel Y que hay recambio calificado Ha sido muy bueno lo que hemos visto de Navarro, de Villalo y de Verón Y de Catalán, ¿no? Por supuesto Y de Catalán Encantado ha quedado con el 4 Sí, sí, Catalán ha cumplido con Creces, sí Mira Baje Se apoya en mesa El toque viene para Palomeno Bertochi La levantó Bertochi Va a estrago A estabilitar La bajó con el brazo Dice con el hombro el árbitro A mí me pareció que había llegado con el brazo Bueno, Rapalini estaba a medio metro Le doy la derecha Luis Grisard Luis Grisard Luis Grisard en vez de frenar Siguió con el jugador de San Lorenzo y habilitó a todos Los tiros quiso de defensores, está claro Sí, claro Mirá Fíjense El movimiento de... Es brazo eso viejo Es brazo Sí Mirá Sí, acá Acá Se va a quedar con la copa Sueño Panamericano Y otra vez habilitaba el 17 Se queda enganchado, distraído Y Verón que sigue corriendo Tres minutos más hasta los 48 vamos a ir Bueno Para levantar seguramente el zurdo Mirabaje El centro que va a venir Sacando de cabeza Fernández Ludrizard Landa Garza Salió a toda velocidad Juventud El toque que vino sobre la derecha El centro que va a venir Mi gloria que no sale Palomino para despejar Y Mesa para completar Y Kalinsky para salir Se frena Kalinsky Pasó Estracua A toda velocidad se viene Estracua Lursi Por el medio está esperando solito Mirabaje La pisa para acá, la pisa para allá Kalinsky Se la robaron Landa Garza Fernández Se termina el partido San Luis Zárate Otra vez para Fernández Gil Clarotti que está esperando el pelotazo Lo buscan al Barracín La bajó bien al Barracín Le ganó cruzando muy bien Palomino Mirabaje Se termina el partido Va a ganar San Lorenzo Su primer encuentro en esta gira Por distintas provincias de la República Argentina Catalán Hace el control de pelotas a San Lorenzo No se apura Alvarado Mirabaje Palomino El Pichi Mercier Para que no se aburra Migliore El pelotazo de Migliore La intención es Estracua Lursi En la marca está Ojeda También para Ida Se fue la pelota y se la lateral Me ha tocado jugar a San Lorenzo contra un equipo muy bien armado De muy buen trabajo en el partido Por momentos lo superó al equipo de Pichi Que creo que en el global del juego se queda con un resultado justo Con esto que marcábamos antes de jugadores que han demostrado estar a la altura de lo que pide El momento de San Lorenzo Y para mi con la recuperación de Mercier Hacía bastante que no lo veía en este nivel a Mercier Más allá que en el segundo tiempo cometió algunas infracciones Hizo todos los relevos perfectos el jugador de San Lorenzo Verón que sigue corriendo como si recién empezara el partido A venir para Mesa Estiro de esquina Para cruzar y sacar Pereira Y está cansado Lo que ha corrido El pase de Estracualuz Sigue perteneciendo al Everton Sí, claro El ex goleador de Tigre De todas maneras se va a quedar por un tiempo En San Lorenzo Un futbolista fundamental Acaso me parece el más importante para Pichi Y la baje para entrarle Ya salió el centro Está esperando Estracua Más atrás Kadiski Hasta acá llegó Lucero Acá está el Torito Lucero El freno de Lucero Buen enganche Ahí salió Lucero En su presentación Hay cuatro solitos de Juventud por la derecha Mirá cómo van En bandada Cruzando el Pichi y Mercier Estamos marcando Mercier El toque atrás Quiere pasar por ahí Fernández Complicado Lo marcaron bien Salió jugando Mesa Bertochi Se termina el partido Lo tiene San Lorenzo Ahora la réplica Señoras y señores Rapalini dice que San Lorenzo Se quedó con la copa Sueño Panamericano En San Luis En su primer partido En esta gira Por distintas provincias Del interior de la República Argentina Le ha ganado 2 a 1 A Juventud Con dos goles de Estracua Al Ursi Covelli Covelli había marcado el empate Transitorio Para el equipo puntano Victoria de San Lorenzo En el estadio Juan Gilberto Funes En San Luis Bueno, vamos a ver Si tenemos la posibilidad De hablar con alguien O al menos ver cómo Se le entrega la copa San Lorenzo Que insisto La historia Que se vivía Abrazo grande Para el Turco Malea Allí lo vemos a Pablito Migliore Al presidente de San Lorenzo Al vicepresidente Perdón, que dije Dije bien El presidente de San Lorenzo Matías Lámez Gracias por todo Fabián Un abrazo Walter Un abrazo grande Para todos ustedes Nos vamos de San Luis Historia de San Lorenzo 2 a 1 frente a Juventud Hasta siempre La historia Gracias por ver el video.